Hola gente, bienvenido a mi canal y bienvenido al episodio número 2 de Man Eater En el día de hoy vamos a continuar con nuestro pequeño tiburón Bueno, ya no es pequeño, es adolescente Pero nos queda un viaje muy largo por delante Porque hasta que lo evolucionemos al máximo Y encima por lo que he visto hay varios tiburones o algo así No sé cómo funciona muy bien todavía, no nos lo han explicado mucho No sé si hoy vamos a cambiar de zona o no Tampoco es que parezca que sea muy grande el mapa Aunque es posible que haya muchas zonas subterráneas O sea que puede ser que sea más grande de lo que yo espero Pero bueno, hoy vamos a continuar con las misiones principales En principio, en este juego de rol de ser un tiburón Feminismo de tercera cueva Con concentraciones menores de arsénico y coliformes Fecales a la gruta de Death Horse es un lugar ideal para descansar y evolucionar Objetivo, visita la gruta del lago Death Horse Vale Y esto le entiendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Historia completa Solo hay... Que poco, ¿no? Tío, es súper cortita la historia, ¿no? Encuentra la gruta... Bueno, lo vamos a hacer todos los cienarios, no os preocupéis Y todos los coleccionarios y todo, ¿eh? Pero bueno Encuentra la gruta del lago Death Horse Completa el lago Death Horse venganza Death Horse caza Lago Death Horse control de... De población Vale, que hay tres Matar al... Al alfa, ¿no? A cazar a un infamiador Vale, parece que llega a cazar bastantes cosas Y visita a Scalipid Scalipid es alguno de estos No Vale, esto lo tengo marcado De momento Vale Estamos en nivel 4 Es decir, adolescente Y no sé dónde tenemos que ir Hostias ¿Y cómo se llega hasta aquí? ¿Queréis que completemos primero esta zona? Es que ¿sabes lo que pasa? Que el jefe de esta zona O sea, bueno Uno de estos bichos es nivel 16 Entonces no puedo cargármelo Perdóname Que tengo mucha sed Estaba bebiendo de un vaso de... De agua A ver Es que... Mira, hace la vuelta que hay que pegar, ¿eh? A no ser que aquí haya alguna especie de paso Lo vamos a marcar a este sitio Porque viajes rápidos, ¿no? Y... Aquí no tengo yo ningún viaje rápido, ¿no? Para esto necesitamos un adulto, ¿no? Y para esto... Eh, aquí sí podemos entrar Un momento Vamos a ir aquí primero Ya os he dicho Los que me conocéis y habéis visto mis series Que yo no voy con prisa Yo juego como me salen las narices Pasando un poco de lo principal Y yendo a por lo secundario Así juego yo Sencillamente Este ya sí muere, ¿no? Sí Este ya sí muere Ya somos un poco más grandes Vale, también entiendo que aguantaremos más Supongo, yo que sé Ahora por aquí, ¿no? Claro que como... A ver, en principio sí se podría entrar por ahí, ¿no? Sí, somos adolescentes, ¿no? Eso me ha olvidado lo que éramos Creo que sí No me he equivocado No me he equivocado No me he equivocado Por cierto, ¿cómo se ve el juego? Se ve muy bien, ¿verdad? Es que he visto el episodio anterior Y se ve de lujo, tío En el OBS No lo ve igual de bien que yo, lógicamente Porque pierde calidad siempre Sobre todo cuando se sube a YouTube Esto se puede comer Cuando lo sube a YouTube Pierde calidad, pero Espérate Para, 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 para Baja Eso Dios Qué brillo hay aquí Y se van escondiendo las plantas Mira, mira cómo se esconden Cojones, tío Vale Y este sitio en principio Que trae aquí con nosotros Pues un cofre a 54 metros Ven aquí Yo he visto barracuda En la vida real De hecho, un día estuve a punto De pescar una Con mi padre, lógicamente O sea, yo era súper pequeño ¿Cómo voy a pescar a barracuda? Ven aquí Ahí, ahí, dame, dame, dame Vale A ver, voy a picar ahora ¿Dónde estaba la mierda esto? Aquí abajo Vale, nos han dado La experiencia Este ingiere una gran cantidad De restos flotantes Y desechos Hostia, lo que hay aquí de peces Qué barbaridad No sé ni lo que estoy comiendo Pero bueno, estoy creciendo O sea, que me da igual Eh, ven aquí Mientras que yo vaya comiendo Va todo bien Además, sigo avanzando A ver si hay algo más por aquí Vamos, come Joder, a que estoy liando ¿Y esto qué? Yo no puedo comerlo Vale, creo que de aquí Te lo tengo todo O sea, esto era solo para esta zona Para entrar a este sitio Vale Pues ahora sí que sí Vamos a marcar aquí ¿Ahora? De verdad es que va muy bien En el juego Va muy fino Por donde se subía Por aquí Va muy, muy fino, tío Voy a seguir quitándola la R Eso sí Mientras bebo un poquito De agua Vale Y tardó menos por aquí Yo creo Vale Va rápido Fuera del agua El cabrón de él Es que esto es un puto laberinto, tío Destruí el objetivo Nos vemos, cocodrilo Pues sí, nos vemos Ahora mismo no me interesa ¿Crees que? Creo que yo creo que llego a este sitio Coño, si está Vale, no, no, no No llego Está aquí, coño Pensaba que está en el otro sitio Madre mía Como tengo la visión espacial De mal Como salta, ¿no? En verdad Mira, hay un cofre Llegado a nivel 5 Desde el momento De su nacimiento Los ojos fríos E inexpresivos Del tiburón Están constantemente Buscando comida Eh, aquello de allí Es una Una rejilla Pero creo que es esta ¿Verdad? A ver ¿Para qué lado está? Estaba para allá No, 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 no No, 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 no Esta rejilla No está marcada En el mapa Espera, espera Que me quedo sin aire O sea, que puedo ir Por el Fuera del agua Entre comillas A un cierto tiempo ¿Cómo se entra ahí dentro? Creo que tengo que llegar En plan A lo A ver Por favor Que se pueda Que pueda entrar Oh, sí que puedo Es un cofre A por él A por él Ay, ay, dame experiencia Y dame minerales Vale, quiero que una cosa Aumenta de tamaño Ha sido cosa mía Dos con uno Sí, he aumentado Mediometro a más He aumentado Mediometro a más Vale ¿Dónde estábamos Nosotros marcándonos Aquí, no? Por aquí Saltaco ¿Cómo salta, eh? Vale Vamos a ver Agua Ah, que buena Es que el agua fría, tío Cuando tienes mucha sed Entra demasiado bien De hecho Este verano Hace Un mes o así Un mes y medio Más de un mes y medio Hace casi dos meses Me di un corte De digestión Chaval Que me iba a morir Del dolor Porque estaba Estaba sudando muchísimo ¿No? Y... Vamos, hacía mucho calor Quiero decir ¿Puedo entrar aquí? Pues sí que puedo pasar Entremedia He estado sudando muchísimo Y... Por la contaminación industrial En 1996 El lago Dead Horse Se designó como objetivo De esfuerzos Conservacionistas Es que la gaza, pego Hostia, pues sí que hay mierda aquí Con lo bonito que era lo otro Que digo Me dio un corte de digestión Brutal, tío Por beber agua Muy fría Muy seguido Después de ver Está haciendo mucho ejercicio Y ha sido un calor tremendo Unos cuarenta y pocos grados Con humedad y todo O sea, em... Claro Lo que se llama un corte de digestión O sea, brutal Que dolor, tío Eso que... Que mierda Es que quiero mirar primero que esto Si puedo entrar De hecho voy a darle un toque a esto ¿Puedo entrar aquí dentro? Ya, pues sí que puedo entrar aquí dentro, tú Vale, em... Quiero seguir esto Pero es que quiero mirar primero que hay aquí dentro Joder, sigue habiendo caimanes, tío Que asco, Dan, tío Vale, no voy a bajar más Me estoy pasando de listo Me estoy pasando de listo Y no debería Así que estoy volviendo por el otro No os preocupéis Es que es para dejarla abierta A ver si me acuerdo De hecho la voy a dejar así Para recordar que aquí tenía un sitio que ha bajado Lo voy a dejar así Porque si no... Em... Luego se me olvida que está esto aquí Entonces si tengo esta marca en el mapa Por lo menos me acuerdo Más que nada Vale, es que es esto azul Yo si me meto aquí muero, ¿verdad? Hostia Susto, tío Mira que me lo esperaba Pero es que no sé por qué me lleva un susto Soy tonto Eh Aquí llegaremos Hostia, ni de coña, ¿no? Estoy viendo yo otro trozo de eso O sea, otro billete de eso No sé qué son exactamente Reliquias de Death Hore Pero es contaminado algo en busca de basura útil Básicamente da objetos Vale, va a pullear, va a pullear, va a pullear ¿Va a huir? ¿En serio? Loco montero Ahora Va de puta Necesario adulto, vale No sé cuánto nos quedará para adulto Pero creo que poco, ¿no? Será en el siguiente nivel Igual, en el site ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, vamos a ir por aquí arriba Porque estoy viendo la ciudad Qué guapa, tío O sea, está recontaminada Pero Hola, se me... Esto está cerrado ¿Hay una forma de rodearlo? Tengo que saltar, ¿no? Déjame pillar el cofre este primero Está recontaminado Es que esta mierda Me da mucha aprencia La futura perdición de la civilización Queremos agradecer a Soluciones Sunshine Su apoyo que ha hecho posible este programa Queremos recordar a nuestro público Que la clonación en masa Y la manipulación genética Es hoy más segura que nunca Para nuestros militares Vale Lo llevo Vale, vamos a hacer el salto Ah, pues sí que puedo saltar en el aire Está en plan un poco raro Pero Mira otro Esto Oye, voy pillando comida Porque si no No evoluciono El artista se pasó 16 años Construyendo esta estatua Con desechos del lago Para luego verla de vuelta En el lago A mano de los intoxicados Residentes locales Mira Aquí podemos copiar esto Este de aquí Reliquias de Death Hall Esto me da experiencia también Sí Obten toda la matrícula repartida Por cada región Para ganar recompensa Sí Luego igual nos centramos en recoger Cuando subamos a nivel 8 Bueno O más No lo sé Es que aquí por ejemplo Mira Luego podemos ir a Crawfish Bay Vale Hacemos viaje rápido aquí Y recogemos absolutamente Todo lo que hay aquí Para ver si nos dan alguna recompensa Ok Va, polea Va, polea Ven, ven, ven Vale Uy, la que me está pegando Hijo de la gran puta Ven aquí, ven Fíjate en el objetivo Como pensé que una barracuda De tanto por curo No lo entiendo Vale Es aquí, ¿verdad? Vale Aquí hay una cosilla más La cita más larga del mundo Policía local Tanje su disputa Sobre la jurisdicción Estos dos son una atracción Muy llamativa Para los buceadores Que se hacen selfies Eh ¿Pretendes que suba aquí? ¿Cómo coño se llega ahí tan alto? Si está a 64 metros Qué barbaridad Baja A ver qué hay aquí exactamente Vale Encuentra la gruta de Enhorst Donde el tiburón Puede descubrir La absoluta serenidad En lo más profundo De su alma Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Manda algo nuevo? No Igual en el cuerpo Tampoco No tenemos suficiente Esto sigo sin Poder mejorarlo No De momento Así Tenemos que ir Vale Vamos a ver Qué misión tenemos Vale Vamos a ver Los vertedores no tienen Mucha atención De la barracuda Y estas no pueden dejar Pasar la oportunidad De comerse Los restos De un chile Con carne Destruye el objetivo Vale Un momento Márcalos Mata a 10 meros Además de Abra Mira Vamos a hacer este Vamos a hacer este de aquí Eh ¿Qué se supone que es esto? Una medusa Vale Veo que en todas las zonas De mejora Hay esto ¿No? Que es como una especie De Submarino ¿No? Tengo que comer 10 meros ¿Valen estos de aquí? Vale Me voy a pirar Señores Me piro ¿Me ha contado esto Como homero? No Tiene que ser del sitio Al Al que me manden Es que me estaba rascando El brazo Y no podía Rascarme el brazo De Este Vale Y le voy dando a todo Por si vemos algo Vamos Vamos Tiburón Contra Del Fín Orca Contra Calamar Gigante Barco Contra Columna Cuando se Busca Imponerse La batalla Suele ser Con la Supervivencia El Con Venio Vamos Vamos, come, come Eso es El calman se ha quedado ahí al final Vale, tengo que comer humanos de aquí Ok Pero una cosa Esto se va guardando solo, ¿no? Eso espero, tío Que como no me he salido todavía Vale, los humanos están aquí arriba Que va, ahí no llego ni de coña Que va, ahí no llego ni de coña, tío No, ahí no llegamos Tenemos que aumentar el nivel Para poder saltar más alto O a ver si podemos comer a alguno de aquí Vamos Al agua, al agua, al agua Ven, ven, ven Te comí Vale, aquí Esta misión no la podemos hacer de momento ¿Y esta? Venga Esta sí la vamos a hacer Vale, yo sigo mirando Por si veo algo Ah, vale Es una rejilla Y ahí hay más cosas Bueno, en fin No pasa nada Ya me sigo a Kaiman Me cago en su puta madre Oh, Dios mío Qué ganas de tener jugado Un juego así De chill, tío ¿Me sigue siguiendo la mierda de Kaiman? No Hostia, lagazo brutal Ula Me ha cambiado hasta de sentido Mira, los barcos Estos también se podrán destruir casi seguro Lo que pasa es que Cargárselos va a ser una gracia Arrastradero, tío Arrastrero Estos son los que se cargan En el fondo del mar Literalmente O sea, literalmente Mero Buah, cómo está esto de redes, tío Qué manera de cargarse El océano Aquí me tengo que cargar Supuestamente Pero tú ¿Y tú quién te crees? Si eres un bicho de mierda Nivel 1 Ven aquí Venga, comido Chulo Pero un chulo Mirad Aquí está la barra ¿Cómo pasa que una barracuda de mierda? De tanto por culo Pruebas de embarazo usadas Pruebas de embarazo usadas No me jodas, tío Un bocado contra el crimen organizado Vale, este sí lo podemos hacer Vale, pero déjame mirar el kayak aquí ¿Vale? ¿Este quién es? Barco de esquí acuático Ese es el objetivo No me joda Pues vamos a tener que hacer literalmente Un viaje rápido A ver, no, no Espérate un momento Quiero investigar un poco más esta zona ¿Vale? De hecho ¿Creéis que me puedo cargar un kayak man? Lo voy a intentar, ¿vale? Es que está muy duro el cabrón Pero lo voy a intentar, ¿vale? A ver si me da lo suficiente Para subirlo a nivel 6 del tiburón Le queda Saqué sin cola Vamos, come Vamos Hijo de puta, lo tengo Ya, pues no hemos subido Eh... El animal es ahí Pensaba yo que sí Había podido subir Mira, hay aquí un cofre Hostia, pero ¿Esto está en la orilla? No, por favor Oh, bien 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 Este suplemento de minerales No sería necesario Si el tiburón mantuviese Una dieta más nutritiva Y equilibrada Vale Eh... Hemos subido de... Sí, 2,2 metros 2,2 metros Nivel 6 Es otro billete De estos, ¿no? Claro Es que hacemos más daño Sí Yo soy casi el tamaño De ellos, ¿eh? Vamos, coño Come, come ¿Lo tengo? Yes Eh... ¿Algo más por aquí o qué? Bueno, no hay nada más Sí, aquí hay algo ¿Esto dónde es? Jugador ¿Qué jugador? Ni qué hostias Perdón, ¿qué? ¿Qué jugador? ¿Qué dice? El hombre palillo Por Willy el ermitaño Claro Un patrullero protege El complejo Y protege Y otra mafia legítima No, de esto paso El caimán de la alcantarilla Vale Nada Vamos a marcarnos esto Y vamos a viajar rápidamente Ay, de puta madre El tiburón Vuelve de nuevo A su refugio seguro ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto neces... ¿Qué evoluciones se necesitan exactamente para... Para subir niveles? A ver Vamos a buscar aquí en el... En internet, ¿vale? Man Eater ¿Vale? Eh... Levels Levels Level chat Evolution Evolution progress ¿Vale? Vale Tenemos que subir a nivel 9 Vale, mira Hay los siguientes ¿Vale? Está Pap ¿Vale? Eh... Que es cachorro Teen Adolescente Adult Adulto Elder Que es anciano Y mega Que es pues... Mega No sé Mega algo Eh... Esos son los niveles que hay Eh... Cuando llegamos a nivel 9 Vamos a poder ser adulto En principio Bueno, a nivel 10 Hay que llegar Entonces Bueno, ya lo sabemos Que eso va así Entonces pues... Lo que voy a hacer un momento Es hacer un corte, gente Porque te voy a hacer una cosa Eso es lo que voy a hacer Vale, continuamos Pues entonces a nivel 10 Hay que subir el bicho este, ¿no? Podría jugar fuera de cámara Y subir el nivel Pero no, no lo vamos Estamos jugando todos Dentro de cámara Eh... Yo había marcado por aquí un cofre, ¿no? Este ¿Y cómo entro yo ahí? ¿Cómo entro yo ahí? ¿Cómo the hell Am I supposed to enter there? Vale Vamos a probar 7 de aquí, ¿vale? Como... Mira, como tenemos que hacer esta De aquí Perdón Hay que... Dar a la T Calma, calma, calma Vale, calma, gente Estoy viendo si veo algo por aquí De momento parece que nada Aquí hay una poca de contaminación Pero bueno Tampoco es que nos vayamos a preocupar mucho Por esto, ¿no? Espérate Porque para entrar ahí Tengo que... O no, espérate un momento Igual no tengo que... Para, 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 para Entra para dentro Aquí está ¿Vale? Esa la vamos a dejar así Para saber que esta zona está aquí Más que nada Oye, pues sorprendentemente Se mata, se mata muy bien No, se controla muy bien El este con el... Vale Tres mero Ven aquí, compañero Oye, ¿por aquí se podrá subir? Soy pesado, ¿verdad? Come Come, come, come Mira que son pesados Tío, los cocodrilos de mierda De verdad, ¿eh? Está bien Cuando sea nivel 8 Vaya a cagar Chaval Yo soy más pesado, ¿tú? Vale Y yo no tengo ni idea De dónde estoy yendo Pero mira, aquí hay algo No puede ser Me cago en su madre Otro cofre Está esta parte repleta ¿Veis lo que he dicho? Que hay un montón de caminos subterráneos O sea, me lo imaginaba Lógicamente Estos carroñeros del mar Son indispensables Para limpiar el fondo oceánico De beneficios comestibles Y semicomestibles Pero no hay mapa, ¿verdad? De como... No hay mapa Vale Hay aquí un cofre Pero yo no sé Cómo cojones se va A él Por aquí igual Pues parece que sí, ¿no? Pareciera, ¿no? Que fue que es por aquí Creo que ya no queda nada más aquí Bueno, es que este yo no sé Cómo se entrará ahí Mata a ocho meros Venga, vamos a seguir a este Ya os digo Esa rejilla la voy a dejar Por si acaso Por si hubiese aquí más cosas Dejarla marcada Creo que tenemos ya Para mejorar Efectivamente Ahora vamos a mejorar el radar Y la... El otro que es la cola esa, ¿no? Supuestamente Bueno, ¿cuánto llevamos de episodio? Ahora vamos a seguir Diez minutillos más La acción nuclear Destruye al objetivo ¿Qué objetivo? Aquí esta planta nuclear cerrada Es uno de los pocos puntos de referencia Destruye al objetivo Creo que la planta esa No va a entrar ni de coña Ven aquí, anda Vale 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 Bueno, yo creo que no lo estoy haciendo Con mucho silencio, la verdad Pero ok No come los grandes estos Porque me dan más puntos, ¿sabes? A comer barracuda 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 frita Uy, perdón Me comí el que no era Tampoco Me da igual, ¿sabes? Pero Vale Es que son dos barracudas, ok Os voy a reventar A los tres Por toca pelota Mira que eres Cabrón Muévete, muévete, muévete Venga, me la como Ahora vas tú Por pesadico Que era un pesadico Hijo puta Ven, ven, ven ¿Querés ver quién gana? Esquerosa mierda Vale Joder Joder La que me han dado Creo que ya hay a por estos tíos ¿Qué? Disparo Vamos Que ya cae Ven aquí Ven aquí, gordo Comida Los humanos dan mucha comida Los tiburones solo suelen hacer un corte Un ataque no letal Esta persona tuvo mala suerte Vale Uh, la que hemos liado tú ¿Qué me marca aquí? Rojo Vale, necesario adulto Me marca aquí algo rojo y no sé qué Ah, es que todavía no ha reventado esto No, creo que no revienta Bueno, el objetivo está ya hecho Vale Vamos a ver ¿Qué necesitamos más aquí en esta parte? ¿Seguís matando a Meros? Pues seguimos matando a Meros, chavales ¿Dónde hay que ir a matar? Ahí Eh, hay algún viaje rápido Que nos medio sirva Pues sí De hecho aquí Y así vamos a mejorar las cosas Que tenemos que mejorar Es aquí en la gruta Donde el tiburón puede descubrir La absoluta serenidad En lo más profundo de su alma Venga, vamos a mejorar esto Más radio de sonar Vale, ahora necesito 175 productos verdes Y 10.000 Vale, tengo 1.297 No sé de dónde se ha caído tanto Y esto también lo hago mejor allá Esta es habitualmente La cantidad de nutrientes Que gana al consumir de tu presa Hostia, esto está muy bien Oh, y le puedo meter Un nivel más De hecho Y no le meto esto Porque no quiero Mentira En verdad no tengo más pastas El zona lo hemos mejorado Y ahora se marcan Bastantes cosas Es verdad Hay aquí uno de estos Que tiene algo verde Ah, la barracuda albina Va a pulear Eh Ven aquí ¿Dónde vas? Venga, tú Ya me estás tocando los huevos Venga, me la como Gracias Y me lo como Muchas gracias, hombre Muchas gracias Estaba para vosotros Vale, vamos a hacer Esta última misión Es que No sé si hacemos Sí, sí Voy a hacer los vídeos cortos En verdad Es que No sé qué es eso Será una trucha arcoiris ¿Qué? ¿Dónde? Eh, hay aquí un cofre Hostia, que hay monkey De nivel 15 Paso Ya coge solo esto El apetito de este tiburón Es casi insaciable Es insaciable Oye, ¿crees que el apetito De este tiburón Es de verdad Insaciable? Hostia, mira lo que hay aquí ¿Quién se baña en una agua Tan asquerosa? Esa es la verdadera pregunta Ven aquí Ay, ay Es que dan mucha experiencia A los humanos Venga, venga, venga Va a caer Va a caer Ahí, ahí Golpea, golpea Estoy reventando El trit del ratón Qué barbaridad Vale 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 Vamos Salta Ok Ok Ay, ahí Dame vida Venga Dámelo Vale Venga Venga Este me lo voy a reventar Yo no En un momento Con una moto de agua Vas, en serio Lo tengo Alcanza el nivel 1, infamia Vigilancia aérea La confianza de los turistas Y los lugareños No está en su mejor momento El conjunto de evolución bioeléctrica Libera electricidad Aturdiendo a los objetivos cercanos Y haciendo el conjunto efectivo Contra todos los enemigos Derruta a más cazadores De recompensa Para conseguir conjunto completo Se acabó La caza de tiburones Se prohibió Por decreto real En las antiguas islas Fiji Pero esto no son Las antiguas islas Fiji Aquí hay más licorerías Y prestamistas Uh Están buscando Conmigo Vale Pues ha caído Un gato de infamia Perfecto Diente bioeléctrico Robusto Digestión mineral Aquí cosita ¿Qué es lo que me está pegando? Ah vale Me está siguiendo un jefe Sin sentido Eh ¿Cómo se entra ahí? Vale Comida Vale Por aquí tiene que ser Venga Ya os quedáis ¿En serio me sigue siguiendo El tío este de mierda? Vale Por aquí Vale Necesario adulto Me están molestando Un poco Pero bueno A mí los capadrilos Los voy a reventar Cuando sea nivel 8 Chaval Vale Vale Bien Ha entrado en la región depredador De Death Horse Ha entrado en la región depredador De Mata al alfa Vale Vamos a Activarlo ¿Dónde se supone Que está el alfa? Aquí ¿No? Ahora nos movemos No os preocupéis Caimán albino Caimán albino Por lo tanto Hasta que no se vaya La flecha roja Que hay abajo Ya está en amarilla Y ya Encima que solo una Solo una de entre mil tortugas marinas Sobreviven hasta la edad adulta Esto significa Que esta tortuga Es toda una superviviente Claro Claro Porque no la han matado ¿No? A ver Vamos a entrar un segundo A la cueva Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Por donde hay Por aquí Es que no se si Había que meter Oye Esto no sirve seguro ¿No? También vuelve a la gruta En busca de protección Y silenciosa reflexión Efectivamente Esta evolución La zona de descarga eléctrica Cada vez que muerdes Lo que Te da Dientes relámpagos La zona de descarga eléctrica Inflige dos de daño Y pone un contador De aturdimiento Todo el que se encuentre A dos metros Los objetivos Se aturden Al acumular diez contadores Cada tres segundos Desaparece un contador De aturdimiento Me parece bien Uy Ola, tú cómo cambias La mandíbula eléctrica Vamos a tener que cargarnos Más humanos A ver Perfecto Vamos viendo por aquí Si hay cosas Yo no sé cómo se hace de aquí Pues por aquí se accede Vale Vale Venga Vamos por aquí Espérate un momento ¿Cuánto llevamos de episodio? 48 Eh, yo creo que aquí hemos estado Sí, aquí habíamos estado ya Este cofre se nos había quedado Vale Vamos a matar al alfa Y dejamos ahí a El episodio Vale Vale Ahí está Ahí está Vamos para allá Yo le sigo dando Por si aparecen cosas nuevas Por aquí De momento parece que no Este es otro Pero este es para tiburón adulto ¿Verdad? Sí Ya nos queda poco Nos quedan solos Yo creo que en el episodio que viene Llegamos La pesadilla con dientes de aguja La barra ¿Por qué se ha cortado como a media? Vamos No veo nada Con la sangre que deja Vamos Hostia, pega bastante Vamos Vamos Y este contándome su vida ahora Vamos Callo Aunque la mayoría lo asocien con un clásico del rock ¿Sabías que también es un pez? Pues Así es El conjunto de polución uso Otorga resistencia al daño efectiva Para luchar contra barcos Derrota a tu temperador alfa Para conseguir el conjunto completo Very nice Guys ¿Creéis que llego hasta allí? Pues no Creo que no llego Vale Pues De momento Vamos a dejar el episodio aquí Adulto Adolescente Ya lo hemos mirado ¿Qué nos falta de aquí esta parte? Consume 10 humanos Claro Pero los humanos que consumir Están aquí Y hay que saltar más Es decir Que tendremos que volver A las zonas anteriores De hecho yo volvería incluso A A este sitio Y miraría Bueno En el episodio que viene Lo miramos ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy gente Y nos vemos mañana En el episodio número 3 Hasta la próxima Chao 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 Gracias.